Vale, pues ya estoy Vamos a continuar Que he dejado un poco He abandonado un par de días Porque además he estado jugando En mi partida, igual luego hasta le enseño Un poco como voy En mi partida aparte Voy jugando yo por mi cuenta Pero bueno, de momento, el otro día Dejamos hecho esta parte de aquí ¿Vale? Que iba a ir fabricando el acero Y los gears Y Y las placas Y los ¿Cómo se llama? Circuitos Placas de circuitos Y este que iba a ir haciendo Los imanes Y tenemos que irnos al primer planeta Al del titanio Para empezar a traer Titanio aquí Y poder empezar a generarlo Esto, por cierto ¿Por qué no Empieza? Quizás no tiene No tiene drones, ¿verdad? Vale Bueno, lo primero que hay que hacer Es fabricar drones De... Claro, es que Como llevo un par de días Jugando en mi otra partida Por mi... O sea, a saco Se me ha ido A mi lava La puñetera pinza Pero bueno No pasa nada Porque vamos a Meterle hoy Yo quiero meterle hoy Caña a esto Lo primero Quiero hacer Estos drones Así que necesitamos Chips Estas barras Bueno, chips Ya me entendéis Estas barras Y esto de aquí Que es con más barras Y motores de estos La puta madre Vale Vamos a por motores Vamos a prepararlo Y... Y así vamos avanzando Hoy Que si no, tío Que si no No avanza una mierda Entonces... Primero, espérate Antes de nada Vamos a ver Sí Aquí No puedo hacer todavía Necesito... Vale Pillar Un par de estos Esto ahora Aquí Voy a dejar los que se vayan haciendo Ahora Vale Estos Después vamos a necesitar Barras de estas Que tenemos aquí ya unas pocas ¿No? Porque me salen No me salen rojo Ahí, mira Tenemos ahí unas pocas Con hacer Cinco o seis En realidad De estos drones Nos... Nos basta, ¿eh? Perfectamente Mira, de hecho Ahora mismo podemos hacer Uno Pero como sigo fabricando Esperar a que A que termine Para ver cuántos puedo hacer Con lo que llevo encima Porque luego Barras Eh... Procesadores Voy a necesitar más de estas Voy a pillar Y procesadores Por lo que Eh... Necesito silicio Pero tengo suficiente No, tengo muy poco silicio ahí Así que... Pues... Yo solo llevo esto Vale Vamos a empezar por el silicio Ay... La nariz Que creo Antes he estado jugando con mi gata Y creo que me ha dejado Todos los pelos por la cara Vale Además también Eh... Ya que estoy Voy a poner Eh... Mineros de estos A... Eh... A coger silicio Justamente Porque... De hecho no tengo ninguno encima Pero... Eh... 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 Pero voy a ver si Primero termina con eso Y ahora te digo Lo que tienes que hacer Puedo hacer cuatro Voy tirando de momento con cuatro Vale Vamos tirando de momento con cuatro Seguramente Me falte Vale Vale Me faltan Eh... Procesadores Eso es Porque... Espérate Porque si quiero hacer procesadores Puedo hacer unos pocos Pero voy a necesitar Tacas Por lo tanto hierro Porque de lo demás Llevaba ya en el inventario Ah... Vale Eh... Eh... Vamos a coger Hierro de aquí Noto el ratón como que hoy no Quiere moverse Eh... Como que hoy le cuesta Pero bueno Vamos a ver si hoy podemos Por lo menos dejar una Una zona preparada Donde vamos a construir Eh... A ver si me sale la palabra Una única zona Un cuarto del planeta Donde vamos a Eh... Construir edificios Los edificios Con Bayor Bell Y todo lo que vayamos a necesitar Eh... Lo que son... Cosas que luego gastemos Muy a mano Pero... Eso voy a ver si puedo Dejar una zona Para empezar a Construirlas con Bayor Ahora Puedo hacer otro par Vale Voy a dejar seis Y ahora Con esto hecho Vamos a preparar Eh... Un par de estos Tres Me vienen bien Eh... Necesito hacer Paneles solares Paneles solares Pero a mansalva Así que Vamos a Recoger Lo que tengamos Por aquí No todo Pero bueno Bastante Porque en cuanto Empecemos a traer El silicio de allí Eh... Esto lo vamos a desmontar Porque es tontería Aquí estar gastando Silicios Y tenemos una forma Más eficiente Bastante más eficiente De... De generarlo En lugar de... De traerlo directamente De esto Vale A ver Entonces Ahora necesito Seguramente hierro ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si estoy haciendo Esto aquí Pues igual me sale Más rentable O tiene más sentido Pillar de aquí Ahí Unos 200 Aprox Y hacer Desde aquí La... O sea Paneles solares Puedo hacer 28 Siguen siendo poquitos Siguen siendo Bastante poquitos Ahora necesitamos Hierro suelto ¿No? O estos cobre Joder Siempre me confundo Con estos dos Tú Cobre ¿Verdad? Eh... Sí Vale No hay problema Porque aquí Tenemos más Otros 200 y pico Vale A fabricar todo A mano Venga Y... Otros 12 Ya van 40 40 Es porque son 5 Mmm... Eh... Circuitos Por cada uno Vale Y he cogido 200 Hemos hecho 40 Si... Cojo otros 200 Haría otros 40 Si es que además Tampoco me cabe más Bueno, sí Sí, sí En realidad sí Eh... Puedo coger 600 ahora Unos Rocks Aproximada Siempre por encima Siempre que me sobre En lugar De que falte Vale Vale Volve a necesitar Cobre Vale Y vamos a coger 400 y pico Vale Vale Voy a hacer un montón Dejo un montón Preparados Eh... Ya tenemos estos drones Los siguientes Los tres... Eh... Los tres miners Y un huevazo De... De paneles solares Eh... Lo siguiente Que me voy a tener Que llevar Es... Eh... Esto Y a ser posible Un poco más Porque vamos ya A establecer allí Una... Eh... En el... Ah En el ecuador Vamos a establecer También el... El ecuador De paneles Vaya O por lo menos Lo que pueda Lo que me dé Para hacer Y... 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 Vale No Eh... Joder A ver Espérate Estoy gilipollas Que raro Como siempre Vale Y de aquí Podemos sacar Pues... Así Nada más Vale Para poder ir haciendo Lo que podamos Lo que... Poder ir haciendo Lo que podamos No lleva nada De energía Así que vamos a pillar Eh... De aquí De momento Bueno Es que esto estaba Esto estaba Que daba pena verlo Espérate No tenía puesto Ningún cofre Así que voy a intentar Pillar de... De aquí Lo que buenamente pueda Voy a pillar Bastante carbón De esto Para ponérmelo Como fuente De energía De momento Es que si no Como me quedo Sin energía En mitad de... Del vuelo Estoy en la mierda Me quedo En la puta mierda Y volando Me quedo Sin energía Uh... Intenta coger Todo lo que puedas A robar cartillo Vale Ya estoy dejando Aquello Vacío Porque ya vienen Eh... De dos en dos Vale Eh... Aquí Ahora vamos a vaciar Vacío Pero... Vale Eh... Importante esto Tenerlo cerca Eh... ¿Cuánto tenemos? Muy poquito ya Muy poquito ya Que podría Eh... Porque esto Lo que le pasa Es básicamente Que no puede Fabricar más Porque no vienen Los cristales Estos de titanio Eh... Requieren titanio Y los cristales Orgánicos Pero... Pero como lo voy a traer Directamente Ahora desde Desde el otro Otro planeta Me voy a quitar Ese problema ya Y voy a poder Empezar a producir Con total tranquilidad Luego lo que he estado Pensando además Es que por lo que estoy Viendo en mi otra partida Porque además La otra partida También la utilizo Un poco de laboratorio Como prueba Es que lo más probable Es que lo más probable O quizá lo mejor Sería Eh... Más adelante De momento da un poco igual Sería Llevarme a un planeta Las fundiciones Y centralizar Y centralizar ahí Eh... Todo lo que sea Eh... Pues... La entrada De materiales En bruto Y desde ahí Procesarlos Para que luego En otro planeta Eh... Pueda poner unas fábricas Simplemente para fabricar Los componentes Que pueda necesitar O demás Y los edificios Que pueda necesitar Y el tercero Utilizarlo como base Para formar la... La esfera Pero bueno De momento Tampoco Me voy a complicar Mucho la vida Ya digo que Al principio Voy a intentar Ir un poco Sobre la marcha Porque Aunque al principio Ya digo que Que Lo primero que he hecho Ha sido rusear Todo lo que he podido Eh... Estas torres Para... Para poder Poder Empezar a construir Las fábricas Un poco mejor Pero aún así Eh... Seguramente De algunas de las fábricas Que hagamos Es que nos va a tocar Desmontarlas Tarde o temprano Así que bueno Pero que de momento No me voy a complicar Mucho la vida Porque Creo que bastante Vale Esto Unos 20 tantos Más los que me Ha fabricado ya Que son muy pocos ¿10? Ah no Vale Vale Eso ya me parece Otra cosa Esto por cierto Voy a hacer una cosa Aquí tío Porque si no Le voy a quitar Un hueco De aquí Vale Para yo poder Meter Que no creo que Me dé ni tiempo Para poder meter Lo que me sobre Lo que yo tenga En el inventario Porque esto es Muchas veces De desmontar Alguna Alguna fábrica De quitar cualquier cosa O tal Siempre te llevas Algo en el inventario Que sobra Entonces bueno Me dejo ahí Un hueco de momento Y si Si en algún momento Me hace falta Pues tengo un sitio Por donde Deshacerme de ello Porque como yo también Soy una agonía Tengo que aprovecharlo Absolutamente todo Vale Tenemos esto Casi fabricado ya Así que Está todo ordenado Al final Unos 100 paneles No me da No me va a dar Para dar toda la vuelta Pero nos va a dar Para por lo menos De momento Tener un Un flujo Bastante No continuo Pero bueno Bastante decente De De Joder De titanio Y de Y de silicio Por lo menos Para luego aquí Poder ir fabricando Lo que necesitemos Así que Nos vamos a ir Vamos a ver A que altura está Vale Vamos a hacer Esto Que he dicho alguna vez Con esto Ponemos una marquita Y así Vemos exactamente Donde está El planeta A este todavía No hemos ido Pero bueno Ya iremos Sobre todo Yo creo que Cuando necesitemos Material Es que Bueno ya lo veréis Porque en su momento Cuando hagamos la esfera Puedes escoger El tamaño que tenga O sea el radio que tenga No afecta en nada No afecta luego A la energía Ni nada Pero puedes escoger Donde Donde Que radio quieres que tenga O sea que puede que sea Por aquí Que esté hasta altura Que esté por fuera O sea puedes escoger Bastante rango De distancia Pero bueno Ya veremos A ver Porque depende Donde lo hagamos No creo que vaya a haber Mucha diferencia Es que En mi otra partida El último planeta Está como por aquí Está muy lejos Entonces Desde ahí Yo estoy Meando Lanzando Las velas solares Y tarda lo suyo Hasta que llegan Bueno Cositas Que no sé si afectará luego Pero bueno Ya lo veremos Vale Pues nos vamos A pirar Para el otro planeta Llevo Vale Llevo esto Y Y de esto No demasiado Pero bueno Me puedo apañar Me puedo apañar Aunque Voy a pillar un poco más Yo creo que con eso Tengo suficiente Con eso y con el Con la antena Antena wifi La del 5G Todo el 5G Hostia Con todo el 5G ese guapo Vamos a Vamos a poder apañarnos Pero es que siempre Siempre me gusta ir Con un poquito más de energía Y eso que a veces Se me va la pinza Y no llevo No llevo lo que necesito Y la mango La mango Hago bastante Pero bueno Voy a intentar llevar De más O sea de sobra Y listo Adiós Vale De momento voy tirando Vale Pues 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 nos vamos De aquí por cierto Investigar con estos dos cubos No me quedaba nada Verdad Estoy al límite realmente Porque aquí ya Esto requiere Hostia requiere los siguientes Esto si que es una putada Esto si que es una putada Por esto Bueno si no lo cierro Mejor Porque aquí Necesitamos Procesadores Un montón Y es una putada Y lo otro también Lo otro que sale ahí Es una A ver no es una putada Pero Al principio Es jodido de Generar En cantidades importantes Vale ¿Veis como sale la marca de ahí? La línea esta Que nos dice directamente Donde está O sea nos apunta directamente Al planeta Bueno pues Como guía Está cojonudo Voy a alejarme De aquí Y además aquí Podemos ver Que además está por el otro lado Vaya suerte la mía Aquí Aunque no lo parezca Pero mira si Si se nota Como va avanzando ¿Ves? Es que cuando no estoy En el Cuando estoy fuera Si que me quedo Con la sensación De joder Que poder de atracción Tiene la estrella Bueno un poco Es cosa mía Un poco si que está tirando Míralo Si 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 O por lo menos Desde esta perspectiva Lo parece Igual me estoy colando yo Porque no 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 Me estoy colando Me estoy colando Que aquí me estoy alejando Pero es que parece Como que tiene Demasiado poder de atracción O sea poder de atracción Demasiada Fuerza gravitatoria Pero si si Es que La madre que la parió Tú Menos es la sensación Que da Hostia Es que te juro Que es que me da La puta sensación Y es como Me da bastante mal rollo Por un momento Te juro que es que Me da la sensación Que me estaba acercando Al Al sol Joder Era aquí Donde tenía puesto O soy yo imbécil Soy yo imbécil La que si Si Tiene pinta De que soy Bastante imbécil Porque aquí No era Porque siempre me equivoco Tío Es que siempre me equivoco Es que esta estrella Es como que muy Grande Verdad A ver Que tal si no hacemos El canelo Claro Es que ahora me he quedado Sin energía Vamos a dejar que recargue Que soy tontísimo ¿Puedo volver? Bueno pues esto es uno De estos problemas De Justamente Quedarte sin energía Que haces el imbécil Y ahora pues me quedo aquí Medio flotando en el espacio Bueno a ver Medio flotando tampoco Que voy O voy lento Pero bueno Vamos a ritmo De tortuga Vamos a 300 Nada más Vamos a intentar acelerar Porque es que si no Es que no quiero ni mirar Ni donde está la estrella Porque es que te lo juro Que no se Supongo que es mi percepción Pero es que me da un Mal rollo Porque tengo la sensación Digo joder Que me estoy acercando Todo el rato Y no tiene por qué Claro también es verdad Que me hacía Ahora me Ah no vale Antes Antes tenían los plant fuel Y eso pues Da poca energía Vale bueno Estamos llegando Es que es bastante grande Esta estrella Me sorprende Normalmente las estrellas Son medianas Las primeras Me pica la nariz Pero bueno Ya digo que cuando Ya dije que cuando Generamos este mapa Esto era un poco Coño Ya era de por sí Un poco Un poco habitual El sistema Me pareció Vale Ah no vale Pero es un meridiano ¿Verdad? Si Vale Pues vamos a bajar Hasta el Ecuador Que es este Y voy a intentar ahorrar ¿Qué es esto? Y estas formaciones Están raras ¿Es algo? No había visto esto Tampoco en mi vida No lo había visto En mi vida Julio Vale No esta no Bueno vamos a Intentar ahorrar Lo que pueda Lo que pueda Lo que pueda De esto Y vamos a ver Si puedo preparar Bueno a ver Cuanto me deja Poner Cuantos paneles Puedo poner Para intentar Garantizar aquí El suministro eléctrico Así Venga ya que nos hemos Ya que hemos empezado A cargarnos un planeta ¿Por qué no? El segundo Si ya Si ya que estamos Pues oye Vale al menos tengo Como se llama La otra mierda Soil Para poner Para tapar estos Lagos de lava Un poco No se hasta que punto Me podré Pero bueno Me engancho con una piedra Mira Ahí si Pero me he quedado ya así El próximo lago de lava Que me encuentre Se jodió Eso no es un lago Pero A ver Si ahora Esto se llama Redistribución del terreno Vale Ahí no me deja O ya me Espérate Igual he acabado ya las Ah no Simplemente no tengo más soil Vale Bueno hemos dado la vuelta A medio planeta Bastante es ya Bueno cuando Me toque poner paneles Intentaré Cubrir todo esto La madre que lo parió Ya haremos lo que podamos Después No pasa nada Si por lo menos Consigo dar la vuelta Al planeta Me queda un cuarto Solo Así que Esto casi está Bueno luego Según vaya Vaya poniendo paneles Ya intentaré Apar las zonas Que me han quedado así De aquella manera Aquí vuelvo a gastar un poco Pero bueno Aquí también Esto se llama Redistribución del terreno Porque lo que quito Por un lado Pues lo jodemos por otro Vale Pues vamos a ver Energía Era en el 1 Y este es el Aunque lo sé El F6 Vale Vale pues vamos a poner Desde aquí Los que podamos Y aunque ya tengo Por ahí Algún miner En este planeta Ya teníamos un miner Por lo menos Recogiendo titanio Pero vamos a poner Por aquí otro O vamos a buscar Un sitio por aquí cercano Que Nos sirva Tanto para coger titanio Como para coger silicio Que nos hace faltar Las dos cosas Así que con eso Veremos a ver Y le vamos a poner A esta torre de aquí A la que pongamos En este planeta Es la que va a llevar Las naves Es un poco irrelevante Que la pongamos aquí O que la pongamos En el otro planeta Pero de momento Prefiero que lo tenga Este Más que nada Porque así La energía de esos drones La extraerá De estas torres Y como aquí Ahora por el momento No me voy a preocupar Demasiado Del Del consumo energético Que no voy a tener Que hacer por aquí Fábricas ni nada Pues De momento De momento Pues lo dejamos así Aunque de todos modos Creo que los drones También Es como que Repostan un poco En la torre A la que no pertenecen Creo eh Pero no estoy seguro Eso es una de esas cosas Que no sé todavía De este juego Este va aquí Vale Si puedo hacer Que por lo menos Durante Mediodía Este esto Con la energía suficiente Yo me voy a dar Por satisfecho Me voy a dar Por bastante satisfecho Creo que he hecho Solo un cuarto De todos modos No sé ya Si he pasado Por otro meridiano Yo qué sé Una de la vida real ¿Me he pasado ya Por este país O me he pasado? Voy a por Birmania Por ejemplo No lo sé Hablan raro A ver Aquí 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 Vale Siempre En las marcas Estas Porque ya digo Realmente los puedes poner Un poco más juntos Pero si los pones Más pegados Como cada una De estas cuadrículas Es de 5x5 Luego no va a quedar Bien ajustado Y como yo soy Un puñetero maniático Para algunas cosas Para otras Me la suda Pues para esto Al final Decidí que prefiero Perder un poco De generación de energía Bueno un poco Igual un poco más De un poco En lugar de De que El toque Me atacase El toque Me ataca muy fuerte Y Coño No sé si tengo La sensibilidad Del ratón Bien puesta O que No Creo que no Vale Aquí ya no llega Vale Pues Esto no Vamos a darle La vuelta Una segunda vuelta Y a ver si podemos Completar lo que nos falta Que en realidad Es poco Pero bueno Es por manías Esto de aquí Vale Así lo dejo Preparado Para cuando Pueda venir Con paneles Solares Suficientes Vale Me he dado Para esto Me doy por satisfecho Porque además Así ya Puedo cargar El Icarus Sin ningún Problema Bueno Al menos Durante La mitad De un día No sé si llega Pero bueno Vale Ya parece que Todo lo demás Está Sí Cubierto Cubierto Vale 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 Perfecto Vale Pues déjame Entonces De hecho No creo que haya energía Ahora ¿Verdad? Ah pues sí Sí que hay energía Ahí va Supongo que en los primeros paneles Sí que está llegando energía Como para que Me dé para cargar esto Vale Ahora Ahora verás tú La gracia Vale Joder Estoy rodeado de lava Tú Vale Por aquí cerca Tenemos Cobre Por aquí Tenemos algo de titanio Vale Pero Necesitaría El silicio A ver Esto es más cobre Esto es más titanio ¿Verdad? Sí Pues sé que por aquí hay silicio Coño Me lo pongas tan difícil Más cobre Y a ser posible Joder Estaría bastante guapo Que estuviese Cerca del De los paneles Esto es hierro Más cobre Tío Si en este planetita Siempre hay A ver si ahora Yo me estoy colando Porque igual no hay Ahí hay carbón Titanio ¿Hecho? No Hierro por aquí Poder La puta madre Tú Ganio Hierro Hostia ¿Hay silicio? Soy yo imbécil Sí A ver Hay poquito Porque solo hay 2000 O sea Me imagino que solo habrá Un vein De De silicio Pero de momento Para eso O sea Me sirve Quiero hacer que Que de momento No es problema Con eso me basta Para tirar Bastante bien Pero es que no encuentro La beta de De silicio ¿Dónde está ahora? Titanio Cobre Esto es piedra Joder Me he equivocado Eh Titanio Más cobre A ver A ver la puta madre Igual soy imbécil Ya le estoy dando vueltas Al planeta Ya en plan No sé tío Lo que sea Lo que tú me digas Aquí Ah te vi Wey Vale Sí pero a ver Cómo la La identifico yo Ahora esta Aunque Está bastante lejos Vale Está Si me acerco Al Polo Norte Vale A ver ¿Dónde estoy yo? Justo al otro lado Vale Pues déjame Que vamos a En esta dirección Y además creo que había Titanio cerca Así que Igual tenemos Más o menos Suerte Eh A ver De hecho Me suena Que estuviera No Espérate No Si Joder No pero lo que voy a hacer Es Buscar Por aquí ¿Verdad? Me suena como este río De por aquí Río de lava Pero no estoy seguro Ahora Ah Venga Mira Está Vale Está un poco atrás Vale Me lo he pasado Esto es esto ¿Y por qué me creía que era esto? Porque Uy Joder Es esto Vale En fin Cositas Vale Vamos a ver De aquí Hostia puta No me jodas Que no me he traído Las torres de los cojones Que las he dejado En el puto cofre Soy imbécil Es que soy imbécil Es que Vale Bueno No pasa nada Mi planeta me necesita Está cerca Vamos a ir a por las cosas Que soy De verdad Bobísimo Eh Aquí Ay la puta madre Eh Lo único que necesitaría Voy a dejar Esto Vale Vale Dejo tres cofres Para marcarlo Y ahora Volvemos La madre Que me he parido La hostia Es que es para darme Una sotaina Wey Que de verdad Soy bobísimo Mira que el otro día Hice Hice De estos Estaciones logísticas De estas Bueno Pues yo voy Y las dejo en un cofre Ah que las quiero Encima No hace más que ocupar espacio Eh A ver Necesito encontrar Es que de verdad Soy un Zote de cojones Vale La madre Que me he parido Y no sé si Aquí O allí Espérate Bueno Espérate Voy a cargarme Coño de la puta madre Pero bueno Voy a cargarme Y ahora Es que soy bobísimo De verdad Es que No sé Tengo retrasito intenso Pero intenso O sea que es La madre Que me he parido Bueno Da igual Todo se puede solucionar No pasa nada Ahora Cogemos las torres Ya sabiendo Ya habiendo dejado una marca Creo que se ve a distancia Creo que nos podemos apañar Lo que necesito hacer Son torres Tesla Para llevar la energía hasta allí Porque si no verás tú Y lo primero que hay que poner Es la torre Para que se vaya cargando Porque se va a cargar Con bastante lentitud Esa va a ser otra Verás tú la gracia Pero bueno Mira Me he equivocado de planeta Otra vez Porque creo que no es la primera vez Que me pasa Me he equivocado Por no traerme Lo que necesito O que no va a ser La última vez Bueno Yo creo que está bien Está siendo un día productivo Como el solo tú Joder Porque me he venido A esta torre Porque Bueno Aquí creo que lo dejé Creo Puse alguno por aquí Aquí no No Aquí Lo dejaría aquí Lo averiguaremos Ahora mismo Mira ¿Ves? Aquí tenemos esto Y mira De hecho Aquí tenemos drones Normales Que hice también A unos cuantos Vale Justamente para que Esta Pues empezando ¿Cuántos hice? Vamos a Poner esto así Para ver Más o menos Vale Pues te voy a poner Veinte Approx Y dos Para ti Para que Empieces a Traer Mira ya Empieza Vale Para que empieces A traer Imanes Cobre Y empieces A fabricar Los Las coils Estos Vale Y Entonces Lo que voy a hacer Es Acercarme A por más Carbón Necesito Energía Para mí Como la vida Como la vida Real Tampoco Es nada Sorprendente A ver Aquí Mientras Cargas así Y Yo voy a pillar Carbón aquí Así Un ratito Con la mayúscula Por cierto Cambió una cosa De la configuración Del teclado Y ahora Ahora os cuento Porque además Me generó un conflicto Que es una cosa graciosa Bueno veréis Mira Así lo enseño ya No sé si os acordáis Que Al principio Comenté Que se podían copiar Y pegar las recetas De los edificios Vale Con el mayor que Y el menor que Bueno cuando tú Quieres copiar Exactamente Como está Hecho Un edificio Por ejemplo Para irme a un ejemplo Si quiero copiar Por ejemplo Este edificio Tanto con las entradas Como con las salidas Con los sorters Si aprietas Mayúsculas Y el Y el menor que Es decir Sería el símbolo De mayor que O sea Mayúsculas Y menor que Y le das Clic izquierdo Aquí te ponen El ratón Lo que sería La construcción De este edificio Exactamente Con los sorters Vale También Si tienes los materiales Lo podrías poner Y si por ejemplo Solo tuvieras el edificio Pues te pones Simplemente el edificio Con la receta O sea con lo que está fabricando Te lo pondrías Sin los sorters Si no tiene También las conveyor belt Puestas exactamente En la misma disposición O por lo menos Justo donde están Los sorters Vale Pero para copiar Y pegar la receta Por ejemplo Imaginaos que yo tuviera aquí Una hilera De estos Constructors De estos fabricators Es que no me acuerdo Ni como se llaman Pero bueno De este edificio Vale Imaginaos que tuviera Cinco o seis Y los pongo todos Primero Luego les pongo los sorters Y luego digo Ah bueno pues ahora Tengo que poner la receta Tienes que entrar aquí Venir aquí a la ruedecita Cuando eso Darle a la receta Que quieres Etcétera Eso cuando tienes cinco O seis Está muy bien Pero cuando tienes Una hilera de veinte Pues igual te cagas Una de las formas Es justamente copiarlos Como os he dicho Con el mayor que Y así Cuando los vas poniendo Pero si no puedes Por lo que sea Hay otra forma Y es con la tecla Menor que Veis que ha hecho ese ruido Ahí me ha copiado Esta receta Vale Cuando yo le he dado así Si ahora le diera Mayúsculas Y al menor que Es decir al mayor que Pegaría esa misma receta Entonces Aquí ocurre una cosa Y es que hay un conflicto Porque en el juego Te dice que con esa tecla Con menor que Y mayor que Puedes copiar las recetas Pero no está Bien configurado aquí Veréis Aquí en settings Control Vale Y me tengo que ir Aquí Bajo un poco Bajo un poco Flying 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 Free Un poco más Un poco más Confirmar Copiar Selec ¿Ves? Esto es copiar El edificio seleccionado Vale Aquí Te dice la receta Por defecto Que es Shift Más Left mouse Button O sea De hecho He dicho que es con el mayor que Me he equivocado Es con el shift Y el botón izquierdo No sé por qué he dicho que Pero bueno Porque soy bobo Y yo tengo la costumbre De hacerlo mal Pero bueno De hecho Por eso no genera conflicto Ahora que me estoy dando cuenta Soy imbécil Simplemente con darle shift Ya bastaría Cuando copias el edificio Me refiero Con lo sorte Bueno pues Para copiar la receta Ves que por defecto Está una tecla Que Tú me dirás O sea Supongo que es La barra Que hay en el 1 Cuando Lo combinas con el ALGR No lo sé Pero Para ponérmelo más fácil Yo he cambiado Estas teclas Vale No sé por qué No sale aquí Cambiado esto Pero Pero bueno Ya habéis visto Que realmente lo he hecho Simplemente Tú le das en En Pulsas aquí Y das a la tecla O si lo pone Y está en un color Que yo no veo Porque soy imbécil Bueno No lo sé Pero Simplemente Le das en ese cuadro Le das a la tecla Que tú quieres Y luego le das A apply Y de esa forma Ya te lo Te lo establece Esto Bueno El control c Por ejemplo Porque podrías decir Joder Pues le pones control c Control v Y ya está Pero es que esto Es para las blueprints Que ya lo veremos Porque además Tengo que Tengo que probarlo Esto Porque esto No lo he probado No lo he probado Sé hablar O no Bueno pues la cosa es eso Que si no pones Tú a mano La tecla mayor que Y menor que Como en este caso Vale Lo que digo Si le doy Veis que Me ha copiado la receta Y mira Lo de la mayúscula No hace falta Hacer Mayúsculas mayor que No sé por qué Lo hago Supongo porque Es como estaba antes Que me suena Que era de esa forma Pero bueno Simplemente con darle Mayúsculas Y clic izquierdo Ya estás copiando Todo el edificio Vale Pero si Solo quieres copiar La receta Insisto Con menor que Y mayor que Siempre que Cambies esa configuración Porque de la otra forma Ya digo No sé si es porque El teclado Es español Y no entiende El layout Es un español O qué O Supongo que esa es la tecla Eh De menor que Y mayor que Coreana Yo que sé No tengo ni Da igual Bueno ya me entendéis Y hay que configurarlo así Así que Bueno Pues eso Vale pues Nos vamos a cargar Lo que podamos Voy a traer Voy a ver si puedo Ir pillando Más carbón Y con esto Eh Ahora si Nos vamos a poner el El edificio allí Ay la madre Que lo parió Además estoy pensando En que Cómo construir Los edificios O sea Cómo construir Los edificios No perdón Cómo hacer las fábricas Para poderlas Hacer escalables Porque eso Eso es donde va Va a estar ahí La chicha después Es que esa va a ser graciosa Esa va a ser bastante graciosa Vale a ver Cómo vamos Yo voy algo de madera Un poco de carbón suelto Eh Vale suficiente Ya viene mi gata A olerme el brazo Y A frotarse De hecho Voy a meter este carbón Directamente Por si acaso Y ahora si Nos volvemos Y espero que Eh En el día de hoy Por último Hostia Espérate Estoy un poco girado Mi gata Me está oliendo el brazo Me está oliendo el codo Me ha puesto los bigotes En el brazo No me ha puesto el culo Perdón Ok Vale Ahí Joder Vamos a girar así Un poco Para no meternos En el gigante Gaseoso este Y con las mismas Vamos a Darle velocidad Todo lo que pueda Venga Dale 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 Sin miedo Sin miedo No tengas Miedo Vale Y listo Y ahora simplemente Pues dejarlo que vaya No a la deriva Pero casi Tengo ahora un pelo En la cara Tío de verdad Es que es Acercarse mi gata Y ya tengo pelos En la cara Por alguna extraña razón No lo entiendo No entiendo Es automático Uy la madre Que lo parió Me habré rascado la cara Yo que sé No me he dado cuenta Pero Es que es automático Vale Estamos a mitad de energía Ya estamos aquí Vale Vamos a ver Si me acerco aquí A la zona de paneles Para ir cargándome Porque prefiero cargarme Con esto de aquí Para ahorrar La mayor cantidad De carbón posible Aunque ahora me va a sobrar Ahora voy bastante Sobradete Vale Cargar lo que puedas Y Déjame Que vea Lo voy a ver aquí Mejor En ningún otro sitio En ningún otro sitio Es Coño Hecho Coño de la puta madre Creo que estoy vendiendo el mapa Aquí Esto Pero no sé Si es O esto va a ser Esto es lo que puse la otra vez Vale Esta es la de titanio Vale No hay problema Porque el otro Tiene que estar Tiene que estar Espérate Vale A ver Tiene que estar ¿Es este? Aquí Vale Pues lo único que necesito Ahora es Coger Algunos materiales Para hacer De estos De estos hierro Principalmente Vale Pues por aquí Debería haber estos Cobre Esto de aquí Parece hierro Vale Va a haber que hacer Unas O sea Nos va a tocar Hacer unas cuantas De estas antenas Pero Porque hay que acercarlo Bastante De momento Voy a hacer hasta 20 Fíjate lo que te digo Voy a hacer 20 Porque no creo que me hagan falta todas Pero Para acercar toda la energía Que después de estas cosas Te olvidas un poco En realidad Pero bueno Porque luego con las torres Bueno no son torres Pero son Son Transmisores Que están Como levitando En el espacio Bueno Ya lo veréis Bastante chulo además Bastante espectacular Pero eso cuando las podamos hacer Vale De momento Llevo suficiente Así que Desde aquí A ver que no me cuele Voy a poner Mirando para allá Y Vale Más o menos Es en diagonal Más o menos Sí Y además No tenemos mucho obstáculo Así que Vamos a intentar Y Intentar Estirar esto Todo lo que pueda Otra por aquí Por aquí A ver Que no me quiero pasar Tampoco Más Vale No Todavía me queda Un Trecho Porque esto es Ahí Sobre todo A esta A esta Y También Joder Vale Y tenemos aquí Titanium 2 por medio Tendremos que pillarlo de ahí Vale Así De momento Hay que hacer Ñapas de estas No te creas No te creas que me hacen Mucha gracia Pero es que al principio Si no lo hago así No avanzamos Vale Sí Muy bien Al final Igual hasta con 20 Me voy a quedar hasta corto Fíjate lo que te digo Ah no No creo Vale Y ahora Ya con el recto Porque es Esto era lo de stone Esta No Esta es de hierro Cojones No pero estaba aquí Era Si no es esta Pero la he ligado yo Eh Sí Aquí Vale Y vale Y ahora ya aquí Podemos poner Los primeros Miner Uno por aquí Y otro Ahí Vale Ese ya además va a pillar Vale Vamos a poner esta torre Eh Aquí Para que se vaya cargando ya Esto me va a dejar el sistema Seco Y además durante bastante tiempo Ahora de momento no Mientras esté Eh Los paneles cargándose No va a haber problema Pero luego ya verás tú como Bueno A ver si se da prisa Vale Entonces primero Eh Silicon ore Por aquí Y ahora marcamos aquí Esto también Oye que susto Vale Otro logro Perfecto No hay problema Vale Pues Esto para ti Y Pepepepepepepe Vale Y te vamos a poner Todos los Drones Que los he puesto Joder estoy Borrachísimo Vale Ahí Eso es Vale Te hemos cargado con drones Así que ya hemos establecido El primer La primera torre Interplanetaria Ahora que no tenga Carreteras Menos mal que tengo yo Como para A ver Tú fuera La madre Es que fíjate que me lo estaba oliendo Digo Que no me he traído Suficientes conveyor Eh Voila Que soy imbécil Que ya está No tiene más Así que nos vamos a quedar Aquí un rato Recogiendo Bastante hierro Porque además Nos hace falta A ver Bastantes Porque de hecho Hay que Traer Titanio También Así que Jaja Ya veréis que luego Estos problemas Ya por lo menos Se dejan de dar Porque a ver También es cierto Que en el momento En el que tú llevas Torres interplanetales En el inventario No tienes más Que poner una Estés donde estés Y le dices Eh Tráeme Conveyor de nivel 3 Y como Las habremos establecido En otro sitio Para que otra torre Las tenga almacenadas Dejará ya de ser Un problema Pero es un Coñazo igualmente Ya digo que Que podría enseñar Después mi mapa Donde tengo esas cosas Ya hechas Y avanzadas Pero bueno Tampoco Tampoco quiero hacer spoiler Mejor vamos poco a poco Es que la madre Que me parió Más Más Tú haz más No te cortes Vale Vamos a ir Poniendo las que pueda No F3 no Ya quisieras Clack 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 Cierto Bueno vale Ya Hasta la línea Vale Estas entran por aquí Con estas por aquí Pum 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 Vale Y que vaya Atrayendo Y este lo mismo Tú Hasta Aquí Y luego te juntas Aquí Vale Por lo menos Para esto Tengo Vale Creo que caben Dos Dos miner Porque van A la velocidad De la que van Las conveyor Uno Ralentiza Al otro Pero yo creo Que dos Caben En cuanto Este se vacíe Y no Pues de momento Nos apañamos Con lo que hay A tomar por el culo Así De uno De uno Vale Pero bueno Tenemos Esto ya preparado Y aquí se van Almacenando Poquito a poco Y ahora Nos toca El titanio Había visto Por aquí abajo ¿Verdad? Sí Ahí lo he visto Vale Pues me lo voy a traer Desde aquí ¿Veis que ya se pone Naranja el círculo? Eso es que ya Ya no da el sol Me quería asegurar No vaya a ser Que la lío otra vez Con otra cosa Pero bueno Dos F1 Vamos a Ponerte En Intento cubrir Siempre 6 2 4 6 Vale Eh Voy a ver Si puedo Hacer otro Ahora Sí Porque solo Me hace falta Más hierro Voy a poner otro Para cubrir Más espacio De De esta beta Pero bueno De momento Voy a traerme Todo esto Hasta donde Me llegue La carretera La carretera Es que En fin Hasta aquí No las quiero juntar Pero Sí Vale Vamos a por hierro Espera Voy a dejar Que ponga Todo esto Me ha parado Porque Se ha quedado Sin energía Claro Porque Ya no está Los paneles Solares Generando No pasa nada Da un poco Igual Igual Mira Tengo Turbinas De estas Eólicas Voy a poner Alguna Como refuerzo Para que Por lo menos Este generando El poco Tiempo Que pueda Ya Vale Así O sea que A lo mejor Ya han empezado Otra vez Pero mira Que lento va Cuando no Tiene energía Vale Te vamos a poner Aquí Para que Por lo menos Tengas algo Con lo que Apañarte Este tiempo Que no tengas Más remedio Pues que por lo menos Tengas algo Vale Esto ya se va llenando Vamos a por hierro Vale Como además El titanio Cuesta más Que lo Que lo extraiga Vamos a Ponerle Dos También Porque el silicio No El silicio Lo extrae Más o menos A la misma velocidad Que Que el hierro Y que el Y que el Y que el Cobre Pero El El titanio Si que le cuesta Un poco más Le cuesta más Recoger Recoger o eso Así que vamos a intentar Poner dos Igual que con el silicio En realidad Pero bueno Vale Primero Antes que esto Hazme otro miner Vale Y ahora Hazme Unos cuantos de estos Por lo menos Por suerte Más o menos En todos los planetas Hay los recursos mínimos Necesarios Entonces Es raro Que la manga Es tanto como para no tener Para no poder avanzar Ah bueno Es que está haciendo Todo esto Voy a ir pillando Un poco más de hierro Lo que va haciendo esto Esperamos Hierro y cobre De hecho Creo que En todos los planetas Que he visto yo Siempre suele haber Una pequeña beta De carbón Incluso Por si acaso Aunque sea muy Muy pequeña Porque hay planetas Que son Como el primero En el que aparecemos Que son como Por llamarlos así Planetas orgánicos Recomillas Porque tienen árboles Tienen vegetación Tienen agua Etcétera Y en esos planetas Es habitual El que aparezcan Betas de Betas de carbón Pero en 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 el resto Aparecen Pero pequeñitas O sea A lo mejor Tienen como Cuatro montículos De estos chiquitines Y ya está Cuatro o cinco Pero vamos Que yo sepa Que yo me haya fijado En todos los planetas Siempre hay Siempre hay Carbón Así que bueno Es como Pues eso Para que no la mangues Tanto que no puedas ¿Ves? Ah no Sí que me he quedado Es que me salía ahí en rojo Como que no podía poner Vale Vale Pues tenemos uno Uno que ya me está Llevando titanio Y vamos a poner el otro Porque ya digo Aunque sea de momento Intervalos Pero por lo menos Es lo suficientemente Constante Como para tener Para lo que necesito Para las Para las primeras fábricas A ver Vamos a intentar Ese es del otro Ahí Ahí pillamos seis Pero Si no Voy a elegir un poco más Ahí Vale Siempre intento Cubrir seis Joder Tener seis Tener seis Betas cubiertas Con seis Como el número estándar No sé exactamente Decir por qué Pero como que siempre No me gusta poner La combillor Tan cerca de la salida Porque a veces se buguea Y hace cosas extrañas Pero bueno Ahora no debería Así que Pum 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 Vale Y ya están las dos trabajando Así que Con esto poco a poco Ya Podremos llevarnos Tanto silicio Como titanio Vale Silicio Obviamente más Pero bueno Y titanio Un poquito a poco Nos iremos llevando Aunque después Mejoraremos Toda la capacidad De todo Lo vamos a necesitar Porque es que después Necesitas una cantidad Ingente De cada cosa Pero bueno Por lo menos para Automatizar ciertas cosillas Joder Aquí está el planeta Justo Bueno A ver Espérate Ya me he acostumbrado A Bien No sé Si la tengo Si he puesto la marca Lo que pasa Que creo que Le he dado algo Esto es siempre Hostias Que susto Coño A ver Interstellar Logistics Has usado Un Logistics Vessels Vale ¿Veis? Las velas Logísticas Para transportar Titanio Bueno pues Eso es que ya ha salido Alguna Porque la otra La teníamos Puesta O configurada Para que Recogiese Para que le pidiese A esta Titanio Ordes de Titanio Así que Lo dicho Nos vamos ahora Nos vamos a ir A casita Bueno No sé Creo que me ha dejado Alguna cosa Pero bueno Da igual Si vamos a tener que ir Y venir bastante O sea que Bueno Ah vale Es que están Joder Están casi Alineados El otro No importa Mira de hecho ahí lo veis Ahí veis al vessel ¿No? ¿Ves eso? No era ¿Qué se les ve? No vas por el espacio Pues no sé Sería la marca del planeta Pero Me ha dejado Un poco rollado Pero vale Ok Vale Pues Listo Estamos Preparados Para Para fabricar cosas Quiero alejar Que siempre al final Lo de las distancias Yo no lo llevo Tan bien Porque siempre es como Me alejo de más Más de lo necesario Pero bueno Vale Aquí estamos Vale Pues ahora Podemos ver Esta Torre Efectivamente Está solicitando ya Eh Ores de titanio 600 en tránsito Vale Esto siempre es En las torres De De destino Vale Lo del tránsito Siempre te lo pone aquí En las otras Te suele poner un menos A veces ni eso Directamente como También depende de los vessels O sea Los drones Donde estén puestos Eh En este caso Como están puestos En la otra torre Eh Y vienen para acá Bueno aquí Cuando es de destino Creo que siempre Sale el más O sea Siempre te sale esta distancia Pero cuando Por ejemplo Si estuviesen enviándose Desde esta En el momento en el que Salen los drones Ya se descuentan Directamente del almacenamiento Y ni siquiera te ponen Ni en tránsito Ni leches Pero bueno Cositas El juego No pasa nada Vale Con eso Ya tenemos listo Eh Nuestro Nuestro Sistema interplanetario Así que Pues obviamente Lo que vamos a poner aquí Son Tres hornetes Que nos van a ir Fabricando Eh Pues Titanio Vale Que nos van a ir Fabricando Nuestros lingotes De titanio Tranquilamente Desde ponerlo Vale Uno Y así Probamos lo que os decía Antes Dos Corícalo Ya está Vale Vamos a quitar Uno Vale Entrada Entrada por aquí Entrada por aquí Y entrada por aquí Voy a tener que coger más conveyor Pero bueno Porque No he hecho tantas ¿Ves? No pasa nada Porque de hecho Ya digo que Va a ser lo primero que vamos a Autofabricar Va a ser lo primerísimo Lo primerísimo Me pica la oreja Vale Estás aquí Esto por aquí Y aquí Le vamos a poner La entrada Y por tanto Las salidas Por detrás Vale Y para demostrar Lo que decía antes De copypastear Las recetas Pues Qué mejor prueba Que Le doy Al menor que Y ahora al mayor que Y al mayor que ¿Veis? Es fácil Antes esto creo que se hacía Con un Mod Tenías que poner un Mod Pero bueno Ahora ya Por suerte lo implementaron En el juego Y ya va Perfecto Vale Pues Ahí está empezando Ahí están empezando De momento Pongo tres Un poco Como Por estándar Pero después nos va a tocar Poner bastantes más Y ya con Tranquilidad Así que Bueno Vale Pues me llevo esto Los vamos a guardar aquí Porque Esto también me sirve Como almacén Y así Me despeja un poco Vale Siguiente 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 Muchas cosas que hacer Supongo Que lo suyo sería Empezar a Craftear estos Pero para eso Nos vendría bien Craftear estos Estos motores Entonces Como estas piezas Son bastante puñeteras Porque además La forma de fabricarlas Es como Me da bastante pereza Pero en principio Lo tenemos todo Para autocraftearlas Porque tenemos hierro Creo que gears También tenemos Y Y Imanes También tenemos A ver Gears pusimos Si gears hemos puesto Y los imanes En Este Vale Pues en principio Podríamos Ponerlo Todos estos motores A fabricarse Así que es lo que vamos a hacer Nos vamos a Mover de aquí Pues Creo que sí A ver Creo que nos vamos a mover Al siguiente Meridiano La garra con la mano Al siguiente Para esto Aquí Vale Vamos a aprovechar Lo Todo el espacio Que pueda Vamos a quitar Todo esto Lo tapamos Vale Y hemos dejado Uno Dos En el tercero Hemos puesto la torre Uno Dos Pues Hasta aquí Ya estamos Quejándonos Vale Es que me he quedado Sin esto Vale No hay problema Eh Vale Podemos poner la torre Mientras tanto Que se vaya cargando Aquí Aquí Vale Vale Que se vaya cargando De energía Y aquí vamos a hacer Los dos primeros motores Porque se pueden hacer Los dos en el mismo sitio ¿Vale? Luego seguramente Los separe Pero bueno Pero bueno De momento Los dos primeros Si que los podemos poner Entonces Para el primero Creo que El primero Simplemente con Gears A ver Que es este ¿Verdad? Si Este de aquí Vale Para el primero Necesitamos Tres cosas Hierro Ruedas E imanes Y luego Y luego para el segundo Solamente necesitamos Más imanes Así que realmente Vale No hace falta Complicarse mucho la vida Entonces Primero Hierro Gears E imanes Con esto Fabricamos El Motor básico Y con esto Después El Electrón magnético Creo que eso Electrón No sé qué Vale El siguiente Esto así Y esto Vale Vale Me quería asegurar De que fuese Hierro Joder No va a ser que Como soy yo así de imbécil Y no soy capaz de Distinguirlos a veces Pues igual la mangamos No tiene Energía ¿Por qué? ¿No llega la torre? No No llegan los Paneles Aquí llega Correcto Ahora sí Vale Pues te vamos a poner Unos Veinte drones Y te vamos a empezar A poner A solicitar Los materiales Que necesitas Y esta ya es la primera Construcción Interesante Aquí Local demand Aquí le vamos a poner Estoraje Local demand Remote Estoraje Y Local demand Remote Estoraje Y poco a poco Pues ya Se va a ir llenando Perfecto Entonces Ah mira Tengo Tengo Constructores De estos Esto Un momentín Tengo solo uno Vale No pasó nada Vamos a poner Tres Vale El primero Va a ir Desde aquí No Y Uy mira Que bien Porque vamos a poner Tres Y uno Un momento Y Después ya Complicaremos La vida Porque después Lo que nos va a tocar Es Optimizar esto A saquísimo Motores Vamos a hacer Estos motores Y 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 Tienen que venir Por este lado Vale Tengo que hacer Ahí no Vale Joder Estoy un poco Me ha pasado Lo mismo Que me ha pasado Ayer Que lo He pasado Así por encima De este cuadro He dicho Ay no me quedan No no Bueno pues esto mismo Me ha pasado ayer Lo que estoy pensando Es Que quizá Le voy a poner Desde un lateral Las salidas Vale Vale Hasta aquí Uno más Porque este es El primero Desde Aquí Justo hasta la línea Porque aquí va a venir Este Y el tercer Material Y Uno más atrás Coño Aquí Vamos a dejar que pongan Todos los drones Esto Construyan esto Vale De momento van lentos Pero bueno Ya Ya les tocará Fabricar Y fabricar Sí Construir En condiciones Este no El siguiente punto Como todo es una cuadrícula Al final No es complicado Eh Ordenar luego las cosas Pero bueno Vale A ver Una salida por aquí Y ahora tres entradas Por aquí Una Due Trae Vale Ahora te pondremos Toda la energía Pero primero Eh Una salida La vamos a configurar Aquí Hierro Otra salida Con los Guiars Y otra salida Con Imanes Vale Y Así este Ya va a empezar A fabricar Los motores Básicos Vale Pues vamos a poner Tres Uno Dos Bueno Primero hay que ponerle Energía en todos Energía suficiente Voy a hacer un par Que me van a hacer falta Vamos ya sufriendo de energía Otra vez Igual si que me toca en algún momento Poner Sistemas de energía Alternativos Bueno Ya veremos Vale Si te pongo Esto en medio Deberías ir Quitando ya Más o menos Pero por lo menos Es que también es verdad Que estas torres En cuanto se empiezan a cargar Dejan el sistema Ha hecho un asco Porque tiran de mucha energía En poco tiempo Entonces claro La satisfacción se me va A tomar por culo Pero bueno No pasa nada De momento Podemos Joder En serio Tío Es que Si no le entran Materiales Por un Por un lateral Necesitamos la mierda Llegará ahí a todo Ahí cubrimos los tres Vale Ahora si Fabricas Vale Que te vea yo Vale Pues ya tenemos unos motores Preparados Y vamos a poner Los Siguientes A fabricarse Que van a ser estos Así que Una va a venir Por aquí Hasta aquí Y otra va a venir Por aquí Como de momento Solo he Hecho Un Fabricador De estos Uno más Dezo uno más Atrás Cabría uno Aquí Realmente Podría poner Perfectamente Ahí uno Además está justo En la esquina Pero bueno Voy a ponerlo De momento Por llevar el mismo orden Voy a ponerlo Igual Empezando desde el mismo sitio Y este viene hasta Esta línea Entra por aquí Así Y así Vale Y aquí Tienen que salir Los motores Que estamos fabricando En el otro lado Que son Estos Que no me confunda Y Más Imanes Correcto Coño Vale Y aquí Viene esto Joder Con estar sin energía La madre Aquí lo parió Bueno Esto lo vamos a sufrir Bastante Hasta que podamos Construir Todo lo que necesitamos Vale Si te pongo esto Por aquí Voy a poner por aquí Porque como seguramente Luego voy a A poner más de estos Vale Y te ponemos la receta Que en este caso Tú tienes que hacernos Estos otros Vale Esto va a ir lento Y va a ir fabricando Muy poco a poco O sea De forma Absolutamente Insuficiente Vale Pero bueno Por el momento Nos va a servir Como Como apaño Vale Pero bueno Ya veis que esta es un poco La idea al final O sea Es ir Básicamente En cada zona Fabricando unas cosas Ir almacenándolas Y luego llevarlas A otro sitio Para Fabricar lo que Necesitemos A continuación Y como lo que Necesitamos A continuación Serían Estos motores Pues para fabricar Estos motores Lo único que Necesitamos Es Esto Y esto Todavía no Lo estamos Extrayendo De ningún sitio Y no lo estamos Llevando a ninguna Torre O sea Hay sitios Donde lo estamos Extrayendo Pero no Así que Lo que vamos a hacer Es Poner otra Torre Donde procesemos El carbón Donde Efectivamente Nos llevamos Cosas como esa Porque Aquí No tengo ya Ningún hueco Disponible Donde pueda Ir poniéndolo Al menos de momento ¿Verdad? Entonces Necesito Placas De estas Para poner Este suelo De aquí Así que Voy a coger Las que tenga Por aquí Las que Buenamente Puedan Estos son Los motores Estos Mira De hecho Esto Me lo voy a Tener Me lo voy a Llevar Porque esto Ya lo podemos Quitar De aquí Porque si Ya lo estamos Produciendo Automáticamente No tiene sentido Tenerlo Ahí Aquí Este Estaba Al revés Me lo llevo Me lo llevo Todos Todos Esto lo voy a quitar Esto también Porque estas cosas Las vamos a Cambiar de sitio Obviamente Vale Pero bueno Ya veis que Por lo menos Ya va Ya va Funcionando Ya empieza Esto debe Empezar a ver Los drones Ya volar De un sitio Para otro Mola Bastante Queda bastante Guay Tenemos Un De estos Aquí en medio Esto si que es Un poco Putada También te digo Pero un poquito Pero bueno Solo un poco Porque No pasa nada Porque el que Este ahí Pues bueno Ahora que simplemente Necesito Soil De mierda Ay que pereza Tío Voy a tener que fabricar Ya este suelo Porque he quitado Esto pero igual Igual lo voy a tener Que volver a poner Así que a lo mejor Es lo siguiente Que automatiza Fíjate lo que te digo De hecho Podría ya Automatizarlo Ahora que lo pienso Podríamos Automatizarlo Sin ningún problema Pero lo que me jode Es que para coger Soil Como claro Tienes que Tapar antes Bastante Terreno Pues gastas Un montón Obviamente Ala Ah por culo No voy a dejar Ni una ardilla En este En este planeta Ay dios Claro si encima Lo que quito Por un lado Me lo ventilo Por otro Pues Quizá estoy mal Vale 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 Más o menos Creo que me puedo Apañar con esto Vale Yo quiero hacer Aquí una pequeña Zona Y si no Y si no Joder Pues no puedo Vale Lo mismo Este viene Más o menos Hasta aquí Bueno como va a ser De momento Un sitio pequeño No me importa Que esté ahí Eso en medio En cualquier caso Lo podríamos tapar O sea Acordaos que con esto Con esta herramienta Podemos tapar esto de aquí Que seguramente Luego en el futuro Lo hagamos Para que nos deje espacio Para Para los edificios Que queremos Voy a poner esto Por aquí Y me he cargado Bueno Yo pensé que me había cargado Aquí esto Bueno un poco Un poco porque soy bobo Pero bueno Vale Pues vamos a poner Una torre Aquí Y Eh Uno y dos Aquí Aquí A ver Que igual Le he puesto un poco mal Vale Esto Como veis siempre os avisa Por si No la queréis quitar Pero como soy imbécil Y la había puesto mal Pues yo si la quiero quitar Vale Vale Vamos a tapar esto así Vale Entonces Esto Va a ir aquí Y Aquí Ya que hemos visto por aquí Carbón Creo Eh O bueno Podemos sacar Podemos Extraer el que Estábamos cogiendo de otro sitio Pero bueno Lo que Estoy pensando ¿Dónde lo he visto yo? ¿O lo he visto más atrás? Lo habré visto Este puede ser Vale pues mira Vamos a aprovechar Para hacer una cosa Vamos a poner Una torre aquí Otra torre aquí Que esta Va a extraer Esto de aquí El carbón Nos vamos a llevar También la stone Que estamos Extrayendo aquí De hecho vamos a parar esto Vamos a parar A este señor Para que deje de Extraer Vale Ya no hace falta Que extraigas más Porque no hace falta Que traigas más silicio De eso ya se encarga Otro señor Vale que esto pare Sin problema No pasa nada Entonces Por un lado Vamos a De hecho A ti también Te vamos a parar Bueno tú En principio No creo que vayas a A traer más Pero bueno Vale Estos dos Vamos a Quita Ay no 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 Menos mal que Con los cofres Avisa Porque es que Si no Claro Todo esto No me dirás Pero es que Necesitamos esto Y necesitamos luego El acero Para Para fabricar Estas placas Justamente Mira el puto Del linen Mira eh Te voy a reventar Juego a esta mierda A que te Que no voy a ir a jugar A ese puto juego De mierda Que no hombre Que no voy a jugar A eso Madre leño Supongo Mira te reviento Será mamón Bueno Como esto lo vamos a necesitar Para las placas Estas que decía Del suelo Justamente No es problema Vamos a hacer Un par de Que necesito Para esto Más hierro Ay joder Con el puto hierro Si De hecho gears Gears necesito Joder que guapo Vale Eh Era Uy Espérate A ver si lo puedo hacer Desde aquí Debo hacer Que me des Unos Lingote Me llevo Mucho Pero bueno Me vale Vale Pues vamos a hacer Un par de estos Esto nos extrae carbón Allí lo procesamos Y de hecho Creo que En esa misma que hemos puesto Voy a poner también La La piedra Para que nos haga Para que nos haga dos cosas Piedra de esta Piedra buena Y cristal Porque de momento Aunque no lo necesito Pero así ya Aprovecho los huecos Que tengo No hay problema Mira Perfecto No lo había pensado Vale Eh Es Y No lo has puesto Muy bien Una aquí Ni a ti Te puedo dejar Ojo Es que Vale Tú vas a pillar Solo cinco Pero me sirve Vale A ver Este aquí Y ya está el cabrón La Puta torre Ocupando ahí Energía Como una bestia Vale Entonces Tú Mira Hasta aquí A ver La madre que lo parió Aquí Y Voy a hacerlo así Que quede un poco mejor Pero vamos Vale Y tú me vas a empezar A almacenar Carbón Tal cual Por un lado Carbón Por otro lado Vas a almacenar Piedra Y así Nos llevamos Un poco de todo Porque a estos dos Que están aquí Los vamos a también A poner A trabajar Cosa que no Hacen algunos Eh Con su vida ¿Verdad? Hijo de puta Vale Vale Y este Venga Venga Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Vale A ver 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 Con lo de carreteras Es que me hace muchísima Ya es que ya es por meme Ya Simplemente es porque me hace gracia Ya está Pero vamos Pam 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 Vale Y ya tenemos estos dos recursos Que ya nos los estamos llevando Repetame a ti No te voy a Vamos A ti no te voy a respetar La puta vida Puta línea Vale Pues Con esto Establecido Vamos a empezar A Preparar Dos cosas Justamente Voy a fabricar Directamente Eh A ver Aquí Vamos a fabricar El carbón este Como decíamos Vamos a poner esto Por aquí Tenemos que poner otro Para que procese el silicio Por cierto Que no me puedo olvidar Pero bueno Vale Te vamos a poner otros Veinte drones a ti Por aquí Y tú vas a empezar A solicitar Carbón Y Piedra Local demand Local demand Y aquí Remote Toraje Y remote Y remote Toraje Vale Por un lado Vas a fabricar Esta El El Grafito Por otro lado Vas a cocinar la piedra En El ladrillo Y por otro lado Vas a ir haciendo Cristal El poco que pueda ir haciendo De momento Va a estar bien Entonces Para todo Necesito De estos Así que Hornetes ¿Cuántos llevo? Uno Pues vas a hacer Tres y tres seis Y tres nueve Necesito Vale De momento van tres Pican las narices Joder Y Vale Estamos Imanes Voy a pillarlos Directamente De De aquí Lo he dejado seco Esto Lo he dejado Sequísimo Vamos a pillar Hores Suficiente Ya llevo el inventario Otra vez Joder Si llevo un huevo ¿Qué cojones? Estoy bobo Vale Lo que necesito Entonces es cobre Coño De la puta madre Hasta ahí Vale Aquí Otros seis Necesito hacer Vale Correcto Voy a poner Tres y tres De cada uno Por el momento Me voy a conformar Joder Como estamos sufriendo de energía Como se nota que estos Se están cargando Es que míralo Claro De momento Esto va Jodidamente lento Jodidamente lento Lo que seguramente Me toque hacer Es en algunas zonas Hacer varios aros Igual que hice El ecuador Hay distintos ¿Cómo se llama? Porque meridiano Es el vertical ¿Cómo se llama El horizontal? No me acuerdo No me acuerdo De la palabra Pero bueno Varios Varias líneas De paneles Pero bueno En cuanto lo automaticemos De momento Vamos a tirar Con lo que tenemos Por un lado Vamos a sacar De aquí De este lateral Para hacer El carbón Este El grafito Joder Que susto Me ha dado La señora La señora De los cascos Y primero Sí Vale Y ahora Vamos a hacer Lo otro que decía Que es Primero Poner todo esto Poner todo esto Poner aquí La recipe Que queremos Y ahora Copiar todo esto Le he vuelto a dar Al menor que O sea Mayúsculas Menor que Por algún motivo Que no entiendo Pero bueno Poner otra torre Justo aquí delante De las narices Y listo Vale Y ahora entonces Aquí tiene que salir Esto Despacito Y con buena letra Y que se vaya cargando Y que me vaya generando Ya esto Y así lo vamos almacenando Vale Por otro lado Vamos a poner aquí Voy a ponerlos Ya Uno Dos Y tres Estos van a ser Los de piedra A ver Esto Hasta aquí Y hasta aquí Y ahora aquí delante Desde aquí No Me he pasado Hasta aquí Es que me gusta Que quede así Un poco simétrico Por lo menos Vale Entonces Pongo la receta aquí Ah Ya estaba puesto ¿Y por qué en este no salía? No se Bueno El F4 Entrada Entrada Y entrada Y ahora aquí Salida Salida Y salida Y ahora De este punto de salida Extraemos Bien Para que Me vaya haciendo Los bricks Y ahora En último caso Lo he sacado Vale Pues aquí lo mismo Y aquí Va a salir Piedra Y va a salir Esta Sale por aquí Y entra por el otro lado Tres Aquí De hecho aquí ya Voy a poner directamente Que vaya saliendo la piedra De aquí Aquí Uno aquí Dos Y tres Vale Vale Y tú Me vas a empezar a hacer Cristal Eh Aquí Y Copiamos la receta La pegamos Y la pegamos Vale De momento están Bajo mínimos de energía Pero bueno Es que Hasta que no Fabrique Paneles solares Automáticamente Pues estamos un poco En la mierda Uno Dos Y tres Vale Y esto ya me va haciendo Cristal Así que ya lo tenemos Listo Vale Eh Siguiente Tendríamos que empezar a traer el silicio Eh Tendríamos que empezar a traérmelo Ya Podemos poner Ya automáticamente Otra torre Para que nos fabrique Este Este suelo Y lo vamos a hacer Lo vamos a poner Si porque es que me hace falta Este suelo Así que Vamos a ponerlo Donde los motores De momento Arriba Si tengo espacio Por lo menos No tenga mucho Mucho mar Eh Primero me voy a cargar La batería Estoy bajo mínimos Ahí con las torres Del 5G Ay la madre Vale Pues con esto Con esto Eh Podemos empezar A tener una cosa Preparadita Y por lo menos Ya algo automatizado Que nos vamos a poder quitar De la cabeza De preocupación Porque una vez que tengamos Este suelo ya Automatizado Pues mira Ya es una cosa menos De hecho Para este suelo Solo necesitamos Piedra Y A ver Piedra Y Y acero ¿Verdad? Porque podríamos poner Para aprovechar Los espacios Como les digo El silicio Y hacerse También Eh Aquí Si Ladrillo Y acero Si Voy a aprovechar También Espera un momento Porque El silicio Si que lo necesito Para los paneles La torre Va a ir aquí Voy a ponerla ya Y me estoy quedando Ya casi sin torres Pero bueno Vale Voy a cargar Al final pongo Tres torres A cargar casi a la vez Y claro Normal Que me quede sin Sin satisfacción De energía Hasta la mitad Bueno Ya pondremos En cuanto tengamos Automatizados los paneles Ahí Si que por lo menos Me podré quitar un poco El problema Porque ya digo Que podremos poner Muchos más Y ya no será Tan problemático Vamos a poner aquí Silicio Eh Remote demand Y en cuanto Eso pues Empezar a traerlo Con total tranquilidad Supongo Este lo vamos a poner Local storage Ay como me picaba La oreja Supongo que Si están los drones Trayendo titanio Porque me parece raro Que no empiece Ya a traer A traer silicio Me parece un poco raro Pero bueno Aquí estamos Haciendo la piedra Esto Esto Y aquí estamos Haciendo el titanio Aquí no puse Silicio ¿Verdad? No Pero claro Que mira Aquí tenemos 600 Puse 6 drones Y creo que cada uno Tiene justamente 100 de capacidad Ahora mismo Pues Están todos ahí Al máximo Vale No importa En cuanto Me hayan traído Me hayan completado esto Empezarán con el silicio Vale 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 De momento Es un poco caos Pero es que al principio Después ya luego Es muy satisfactorio Cuando ya Has terminado O sea Te has quitado Los mayores problemas Pero joder Ya de momento solamente con quitarme Este primer problema Va a ser la hostia Entonces Ya con eso me voy a quedar Bastante satisfecho Vale Entonces Vas a recibir ores de silicio Y vas a generar Mira ya Ya se han puesto en cola Vas a fabricar lingotes Y por otro lado Vas a recibir Piedra Y Acero Y me vas a fabricar De estos Además sin límite Aquí te vamos a poner Local demand Remote Storage Local demand Y remote Storage De momento Y que empiece a venir Tranquilamente Lo primero que además Nos va a tocar hacer Fijaros es Aumentar las fábricas De esto O sea Esto Nos va a hacer falta Aumentarlo seguramente Porque necesitamos un montonazo Pero bueno Aquí Y vamos a Uno Dos Hasta Aquí La va de Vale Tenemos un pequeño espacio Para poder completar Todo esto Nada pero esto va muy bien Va muy bien porque ya Estamos En marcha Ya tenemos las primeras fábricas Perfectamente funcionando Ahora simplemente Se irá aumentando la producción De las cosas que necesitemos Pero claro también Hay que aumentarla Vía Las mejoras De De investigación Entonces Vamos a Tener que Mejorar Vamos a tener que Empezar a poner también Las Los cubos A generarse Pero bueno Primero quiero Dejar cuatro cosas Que se empiecen a autofabricar Y Y así ya Pues ya me quito un problema A ver voy a poner esto por aquí Para cargarme Vamos a fabricar Tres hornos Vamos a hacer Uno de estos De hecho Otra cosa que hay que automatizar También va a ser esto Como Mira Fíjate Como de estos Voy a necesitar Un montón Y Y necesito Que se Voy a gastar muchos Voy a hacer tres Ya del nivel dos Pero esto también Va a haber que automatizarlo Tres Pero esto hay que automatizarlo En varias torres Es lo jodido Porque ya aquí Ya van seis ítems Mira Los Los Procesadores El carbono Van dos Tres Cuatro Cinco Y este que al final Es parte de la recipe Del siguiente O sea Van seis Y los del siguiente nivel Creo que era Un solo motor No Creo que eran un par de cosas Pero bueno Pero bueno Así Como esto Si que nos van a Si que Ya veis que es que Realmente esto se gasta Mucho más Porque Fabricas muy poquitos Y necesitas un montón Pero bueno Vale Lo primero de todo La carretera correspondiente Aquí Hasta aquí Uno Dos Y tres Y Justo por aquí Directo Vale Vale Tú Ponte A Per Silicio Pegao Pegao Y pegao Coño Uno Dos Y tres Debo Me he colocado Joder Tomar por culo Tomar por culo Claro Es que estoy fabricando Todo lo demás Para los Para estos Y bueno Y en eso se tarda Ay que ganas tengo De automatizar cosas Lo bueno es que de momento Ya una cosa Que nos vamos a quitar Que es este suelo Y lo siguiente Van a ser los paneles solares Con esas dos cosas Ya vamos a poder Eh Generar las áreas Que necesitemos O sea simplemente El suelo Y el espacio Necesario para Para hacer las fábricas Que necesitemos Y a partir de ahí Si que Todo lo demás Que hay que automatizar Ya digo Las conveyor Es casi ya Lo siguiente Obligado Aunque tengo que poner Otra fábrica Para hacer los otros motores Pero bueno Lo que me tendría Que centrar También te digo Antes que nada Es en automatizar Estas Estas Porque aquí necesitamos Unas cuantas cosas Pum 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 Eh Esto que llevaba Motores simplemente Y el carbono Y el carbono Habría que ponerlo ya Para que El que estamos generando Bueno es que Realmente Eh Todo lo que hemos Fabricado antes Para hacer esto Todas las fábricas Que hemos puesto antes Para esto También tendríamos Que automatizarlas Entonces posiblemente Sea lo que hagamos El próximo día Creo que va a ser mejor Porque además Hay que automatizar Lo del petrolero Etcétera Etcétera Así que Pero bueno Lo quitaremos de allí Y lo empezaremos A poner por aquí Vale Vale Ahora sí Y Pa' ti Y pa' tú Y aquí Que inserte El O sea que Extraiga el silicio Y venga A fabricar Así Vale Esto me lo llevo Y vamos a poner aquí Ya Eh Vamos a poner De hecho tres Ya te digo O sea es que Vamos a poner Tranquilamente Tres Un material El segundo material De hecho lo he hecho mal Este Ahora Joder Bueno Estas fábricas Las he puesto un poco De aquella manera Pero vaya Lo único malo Es que estas También consumen Más energía También Son más eficientes Pero consumen más Pero bueno De momento No me voy a quejar Mucho Eh Te ponemos A fabricar Aquí Joder La esquina Vale Como hay hueco Te voy a poner Eso ahí Y aquí Esto Vale Una entrada Otra entrada Una Y otra Y una Y otra Y ahora Salida Salida Y salida Vale Pues a empezar A fabricar Majete Y para eso Te pago Entonces Piedra Y acero Y acero Y venga Que yo te voy a fabricar Con alegría Ahí ya empieza el primero Venga Ala Listo Ves Van Más rápido Se nota Enseguida Terminan de fabricar Pero claro También es eso También consume más energía Entonces Ahora mismo Estará la satisfacción En la mierda En la mismísima mierda Ah pues no Mira Estamos al 100% Eso es Estamos en una zona Donde no están todos los paneles Pero vale Como vamos a fabricarlos también Mira mira Perfecto Perfecto Es que claro En cuanto ponemos las torres La satisfacción se va a tomar por el culo Porque se cargan hasta el máximo Como tienen que almacenar mucha energía Pues Dejan al sistema Sequito Pero No está mal De satisfacción De satisfacción Estamos al 100% Y además Requerimos menos de la que De la que estamos generando de momento Más o menos De media Así un poco Vale Vale pues mira Perfecto De momento Vamos a parar esto por aquí Vale Estas son las fábricas que hemos hecho de momento No está mal Yo creo que estoy bastante contento Porque ya nos hemos traído Materiales extraterrestres Y Más o menos Y hemos empezado a fabricar Cositas que ya nos empiezan a ser útiles Que esto sí que es que Es que lo vamos a gastar un montón O sea Esto lo vamos a coger En cuanto esté lleno esto Lo vamos a llevar Lo voy a llevar entero Completito Así que No va a sobrar Ni Ni media Vale vamos a Voy a almacenar esto por aquí Y así mejor Vale Y Pues En el próximo Día Lo siguiente Lo siguiente que tendré que automatizar Seguramente sean los otros motores Pero claro Para los otros motores Hay otras cosas Antes que ir automatizando Entonces bueno Lo que sí nos va a tocar Sí me va a tocar Sí o sí ya Es empezar a Optimizar otras fábricas Porque claro Es que es lo que digo Verás Verás Ahora cuando Venga aquí Y veamos las primeras Que hemos hecho En esta primera Esto está full Y aquí por ejemplo Me estoy quedando Pues prácticamente sin cobre Me estoy quedando sin cobre No hay para imanes O sea No da Y Y estamos un poco Pues eso Gastando materiales Como putos animales Así que Nos tocará aumentar Claro es que luego Los hornos estos Pues no dan abasto Para fabricar esto Pero bueno Que de momento Me puedo ir apañando Más o menos Porque Con lo que llevo No está mal Vamos fabricando Lo que necesitamos Y oye Vamos procesando Todos nuestros materiales La puta madre Me lo llevo Tal cual Vale Pues Ya digo Voy a parar Buah Esto ni siquiera está Ni siquiera puede traer Toda la piedra Es que necesito hacer Todos los drones También Es otra cosa Que también necesito Automatizar Para que esto funcione A full Que bueno Ya digo Que es que al principio Pues vamos a tener Carencias de estas De que esto va un poco así De que esto tal Pero bueno Como iremos automatizándolo Todo para que Para mejorar su eficiencia Pues ya le Nos preocuparemos después Aquí ya verás tú Bueno Pues eso Que de momento Por hoy Yo creo que está Bastante bien Y vamos a parar por aquí Y yo me voy a ir a tomar Por el Por el ojete Tranquilamente Que es hora de Cener y esas cosas Y de Hacer otras cosas Como insultar Al puto Linen Por ejemplo Así que Me iré a hacer eso Básicamente Así que nada Pues Me voy a ir A tomar por el culo Que hay mucho que automatizar Fijas todo esto Es que Esto es una locura Mira lo que sí que voy a hacer Es Llevarme Esto de aquí Ya no necesito Que lo hagas Pero estos motores Me los voy a llevar De aquí A su correspondiente Torre Es un poco Coñazo El hacer esto a mano Pero así Puedo ir desmontando Cosas Y algunos requisitos De energía Me los voy quitando Vale Toma majo Ampáñate con esto Vale Así que se vayan acumulando No me parece nada mal Y así voy quitando Estas fábricas Es que Estas ya no las voy a necesitar Pero vamos a tener que empezar A preparar lo de los cubos Vamos a tener que empezar A automatizarlo también Porque quiero Pues mejorar cosas Lo antes posible Y si no lo hago Pues esto Esto al final me come Bah Ay que pereza Vale pues nada Lo he dicho Que yo me voy a ir a tomar Por el culo Esto lo dejamos por aquí De hecho voy a guardar Ahora la partida Por si me meto en la mía Madre mía Llevo dos partidas simultáneas Y posiblemente Hasta me compre El El gas station simulator Es que me hizo Muchísima puta gracia Es que no puedo evitarlo Es que Oh Dios Que buenísimo Además es un juegazo Una cosa Tremenda Vale pues un huevo de motores Para que esto siga Fabricando Tranquilamente Y nada más A ver Voy a parar aquí Y el próximo día Si seguimos Pues más o menos Desde este punto Vale Vamos a guardar Y listo A tomar por culo Pues nada Lo he dicho Que penséis buena tarde Y eso Y a tomar por culo Vale Adiós Llevo A tomar por culo No 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 No